Fuá, 70.000 suscriptores. Este video originalmente iba a ser gracias por los 50.000, pero bueno, pasaron cosas y de repente estamos en los 70. Y me parece realmente increíble. No tanto por el número, yo desde que empecé tengo la meta de llegar a los 50.000, 100.000, un millón. Aspiro bastante alto. Lo que realmente no esperaba es llegar tan rápido. A principio de este año tenía 500 suscriptores, y ahora terminando el año estamos en 73.000, enfilados a los 100.000. Y realmente quiero agradecerles. No por el número, no por la cifra de los 70.000, sino por el apoyo. Porque detrás de cada uno de sus suscriptores hay una persona que deja comentarios positivos en los videos, que se pasa por los directos de Twitch a bancar y a tirar buena onda, que se pasa por el servidor de Discord a charlar siempre con la mejor. Y eso de verdad lo aprecio un montón. Estoy muy contento con esta comunidad que estamos formando. Y como pequeña, o quizás no tan pequeña, celebración de esta cifra, llegó ese momento que no sé si alguien estaba esperando, pero decidí, como ya había dicho anteriormente, hacer ese face reveal, mostrar la cara. Pero no lo vamos a hacer hoy en este video. Clickbait. Decidí hacerlo en directo, en Twitch. La primera vez con cámara va a ser en directo en Twitch. Este sábado, sábado 11, a las 22 horas, o 10 de la noche hora argentina, en twitch.tv barracacu-19, link en la descripción. Vamos a hacer un directo con todos ustedes, donde por primera vez voy a prender la cámara. Espero que se pasen por ahí, a checar los directos, que están bastante entretenidos. Si se pierden el directo, no se preocupen. Voy a subir el momento, el face reveal, lo voy a subir a este canal. Pero no se preocupen, porque sé que hay gente que puede estar preocupada. Los videos en este canal, los de Don't Star, de Projection Boy, y cualquier juego que pueda venir, no va a ser con cámara. Porque mi contenido así relatado, no pega tanto con la cámara. Así que quédense tranquilos. La cámara va a ser solo para Twitch, y para el canal secundario. Tengo un canal secundario, donde resubo directos editados. Y allá en ese canal, es donde voy a empezar a subir un montón de contenido con cámara. Así que les dejo el link en la descripción, tanto a mi Twitch, como a mi canal secundario. Y a mi Discord y a mi Twitter, ya que estamos. Pero bueno gente, solo eso. Mañana martes, o pasado miércoles, video nuevo de Don't Star, va acá en este canal. Y apenas terminen de ver esto, tienen un video nuevo en mi canal secundario. Que ya saben, está el link en la descripción. Probando un juego nuevo de zombies. Así que vayan a chequear qué onda. Y eso, muchas gracias a todos de verdad por el apoyo. Los quiero un montón. Y a seguir creciendo gente. Nos vemos en Twitch. Saludos.